Seguimos haciendo recetas para esta temporada de calor. Hoy te voy a hacer un granizo o nieve de mango. Aquí tengo hielo suficiente, voy a ver cuánto ocupamos. Tengo la pulpa de dos mangos, tengo chamoy, miguelito y colorante artificial en caso de que se requiera. Bien, lo primero que hay que hacer es moler el hielo con el mango. Bien, ya pusimos hielo en la licuadora, ahora vamos a agregar la pulpa del mango. Ahora vamos a agregar azúcar la necesaria. Bien, aquí voy a agregar el azúcar necesaria, como lo quieras de dulce. Ahora lo licuamos bien. Bien, y así quedó, mira, nuestra nieve en licuadora. Cocinando con Manuel Monroy, granizo o nieve de mango en licuadora. Mira, quedó delicioso, nada más hay que estarle bajando el hielo para que se licue bien. Pero quedó, mira, deli, deli. Ahorita le vamos a salpicar con chamoy y miguelito. Bien, lo vamos a salpicar con chamoy. Mira qué rico para esta temporada de calores. Delicioso granizo o nieve de mango en licuadora. Ah, no, te va a encantar, de verdad, receta fácil. Amigos, los invito a que se suscriban a mi canal. Bien, lo voy a probar. Gusto en saludarlos. Dios los bendiga. Y así quedó, mira, algo tranqui. Delicioso, de verdad. Hazlo y disfrútalo. Suscríbanse a mi canal, amigos. Bye. Chau, pescabu. Easco. ¡Gracias! ¡Gracias!